¿Qué onda pinches güeros? Este video va a ser épico porque hoy, la primera vez en su vida, Moe va a ver una lucha libre aquí en México. Como podemos ver, Moe ya está bastante emocionado. Moe, por cierto, ¿qué tal tu español? Todo bien. Gracias, para preguntarme. Es que, la neta, bueno, Moe está avanzando. Y, pues, hay que decir que Moe también es un crack a la hora de hablar inglés. Una vez, por ejemplo, hace como un año fuimos a Holanda y, pues, nos perdimos en el camino. Y, pues, Moe nos salvó con sus habilidades chinguanas de hablar inglés. Sí, espera. ¿Dónde está la estación de tren? Y, la neta, mi inglés es como, pues, más o menos, digamos. Entonces, yo me dije, Jan, esto no puede ser así. Tienes que practicar más tu inglés. Y, pues, yo ahorita estoy practicando mi inglés con una aplicación que se llama Cambly. Con Cambly puedes practicar tu inglés 24 horas al día, 7 días a la semana, como un tutor nativo. Así, no más, haciendo clic en un botoncito aquí, por ejemplo. Y ahorita vamos a ver si podemos hablar con alguien aquí. ¿Dónde estás, Greg? Estoy de los Estados Unidos, vivo en Florida. ¿Saben algún español? Un poco. ¿Sí? Un poco. ¿Entonces aprendiste español de compañeros de Florida? En realidad, con lo que lo sé, aprendí en la escuela. ¿Saben Lucha Libre? Con, como, es como el wrestling, pero es un estilo mexicano. Vamos a ver una pelea ahora mismo. Oh, wow. Es bueno. Si ustedes también quieren practicar su inglés, chequen la descripción abajo. Ahí van a encontrar un link con el que pueden probar esta aplicación. 15 minutos gratis, así practicando el inglés. Entonces, chequen la descripción, hayan clic en el link abajo. Una vez dicho eso y presentado esto, ya podemos comenzar con el video y irnos a la Lucha Libre. Ya llegamos, ya aquí en la calle nos querían vender, creo que como unos boletos piratas, pero nosotros, pues vamos, obviamente vamos a comprar nuestros boletos ahí en la taquilla, porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces, Ramanos, ¿no? Ramanos. Querían, este, dos boletos para Ring 3. ¿A cuánto sale uno? 200 pesos cada uno. ¿A San Amuni? 400 pesos. 200 pesos. Pues entramos, nosotros somos presas, entonces Ring 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 5. 4. 5. Tengo miedo. ¿Qué opinas hasta ahora, Mo? ¿Tu resumen hasta ahora? Sí, eso es. Son como niñas. Para mí es como... ¿Tú crees que tú podrías luchar mejor? Claro, güey. ¿En qué clase de peso? 200 kilos. No, 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 no. ¿De qué tipo de peso? Tiempo para un pequeño resumen Acerca de la lucha libre Mi resumen es todo chido El chaparrito La primera vez como te fue? Fue tu primera vez en una lucha libre Si es mejor que K1 Y es de la verdad K1 es falso Todo falso Es que la neta vimos un chingo De extranjeros ahí no? Habia gringos Y otros alemanes O europeos Y la neta para nosotros como extranjeros Eso es como un pinche espectáculo Porque eso no lo hay En Alemania o tampoco en Europa No conozco ningún país en Europa Que tenga esto Nada Nada Obviamente hay como de los gringos Como WWF BVF Pero eso es como puro espectáculo No eso es mejor que BVF Si las chicas son mas bonitas Ah si Ah si Nos da la razon Son bien cachondas las de Guadalajara Son cachondas las de Guadalajara Bien cachondas Pues no esta mal no? Mamacita haciendo Osea A ver En donde nos quedamos En el resumen A ver Lo mas divertido que fue? El chaparrito wey El chaparrito wey Esquinete wey Si Es niño? A poco? No es niño no? Yo pensaba en un momento que era Así le des El niño Parece niño pero es Es un hombre pobrecito no? Es que yo por un momento tenia la duda Si era niño o pues no mas Osea un poco Si Pues no? Chaparrito pues Si Y las chicas tambien Y las chicas muy muy buena onda Muy amables Y como te parece? Las chicas de Las chicas de Thumbnail Muy buena onda Las que? De Decal De Decal? Quisiera? Las de Quisiera? A ver dile como? De Decal De Decal A huevos De Decanas No se que que es pero Y como te parecieron Así como las luchas entre los que estaban arriba y los que estaban abajo Ah los Ultras Si Las Ultras Los Ultras Yo hablé con el señor Y me dijo que viene todos los martes aquí Todos Todos los martes Y tienen hasta El pie caro wey No arriba es mas barato wey Arriba? Pero arriba es mejor? No pero como este pie Osea y tenían sus playeras Y eso si me parece chido Osea es como hobby Si Y no mas ahí Como futbol es mejor que futbol Porque es mas hooligan sabes? Es mas Osea echan un buen desmadre ahí no? Y luego las luchas y ya esta A veces uno no sabe si realmente si emputan o no Pero creo que es mas show no? Mas show Mas show Algunos tal vez si Tal vez los fans Abajo había uno Si 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 como Ah si si Muy fuerte En resumen todo chingon Una experiencia unica chingona para nosotros Si Chiro Y creo que vamos a Vamos a ir otra vez no? Si Echar un buen desmadre A este dia cada Cada que? Cada lunes Cada martes Somos youtubers Youtube También síganos en el instagram En el facebook Y en el twitter Y tambien tinder Y tambien Cut Y tambien chequen el primer comentario Fijado arriba Alli van a encontrar nuestra cuenta de Patreon Porque youtube a veces nos desmonetiza los videos Y si nos quieren apoyar ahí chido Chequenla nada mas Esta en el primer comentario fijado arriba Si les gusto la musica Porque es en el primer comentario Y no en la descripcion No no lo pude poner en la descripcion Porque youtube entre Pues entre las palabras Nos dijo que si lo ponemos en la descripcion El algoritmo nos desmonetiza el video Porque no les gusta creo que que aparezca Patreon Si Entonces youtube es muy mala onda no? Si les gusto la musica que usamos en este video También chequen la descripcion Ahí van a encontrar una lista con todas las rolas que usamos en este video Algo mas que agregar Chau Nosotros nos vemos muy pronto Chau 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 Chau